Se va. Rodrigo Ureña definió su futuro tras ser vinculado con club colombiano. Rodrigo Ureña, volante chileno ya le comunicó a sus compañeros qué decisión tomó sobre su futuro tras conocer el interés de un club colombiano. ¿Seguida en universitario? Vamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Actualmente, el chileno Rodrigo Ureña es uno de los jugadores que se ganó un lugar en el corazón de los hinchas de universitario de deportes. El, Pitbull, es una pieza fundamental en el esquema del DT Fabián Bustos y sin duda será clave para los merengues en la Copa Libertadores 2024. Sin embargo, en los últimos días trascendió que un club importante de la liga colombiana estaría interesado en contratar a Rodrigo Ureña. Este equipo pagaría su cláusula de salida cuando se reabra el libro de pases. ¿Qué decisión tomó Rodrigo Ureña? Ante los rumores de una oferta del exterior, Líbero conoció que Rodrigo Ureña se encuentra feliz en universitario y solo piensa en el bicampeonato de la Liga 1 2024. Rodrigo Ureña es parte clave del proyecto de universitario. El, Pitbull, le hizo saber a la interna de universitario que quiere gozar del centenario y pelear por alcanzar los objetivos. Por su cabeza solo pasar el conjunto crema. Ureña sabe que es clave para el proyecto deportivo de universitario y los hinchas cremas confía en su experiencia y jerarquía. ¿Un club del extranjero intentó fichar a Rodrigo Ureña? Líbero conoció que, hasta la fecha, no apareció un club del exterior pidiendo información sobre el pago de la cláusula de salida de Rodrigo Ureña. ¿Hasta cuándo es el contrato de Ureña con universitario? Rodrigo Ureña renovó con universitario por tres temporadas. El volante solo tiene en su cabeza alcanzar el bicampeonato con el cuadro crema. ¿Y ahora la afición realmente piensa que Rodrigo Ureña está feliz en el club? ¿Crees que te interesaría esta propuesta? Deja tu opinión y nos vemos en el próximo video.